Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me vas a quedar porque tengo a tu amiga y la mando por detrás Tú tienes parte de acá para ti en un toque y te sacas todo tienes en el bote Vete para ir a ti las tentaciones, ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad, haga lo que haga, no importa ya Y ya que te marcha, me alza el coche, como lo que es Sabe lo que hay, sabe lo que hay, esto no me gusta, esto no me gusta Que no está buscando, que no está buscando, aquí la llamando es una Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me vas a quedar porque tengo a tu amiga y la mando por detrás Tú tienes parte de acá para ti en un toque y te sacas todo tienes en el bote Vete para ir a ti las tentaciones, ahí, ahí Y si quieres que te diga la verdad, haga lo que haga, no importa ya Y ya que te marcha, me alza el coche, como lo que es Sabe lo que hay, sabe lo que hay, esto no me gusta, esto no me gusta Ya no está buscando, que no está buscando, aquí la llamando es una Solo tú te vas a quedar con una mano alante y otra mano atrás Solo no me vas a quedar porque tengo a tu amiga y la mando por detrás Tú tienes como un huevo en mi salón, un calzo perdido que en mi cama se me dio Y empezaron los problemas, contigo tengo que merecer la pena Lo que tiene en una noche siento que más, y ahora tiene que la nena no resuelva Que pena, que pena, que pena Y solo no me va a quedar porque tengo a tu amiga y la mando por detrás